Cada vez que mencionan tu nombre me acuerdo de ti y quisiera que llegue el momento de verte otra vez me hace falta tenerte a mi lado pues me haces feliz eres tú la mujer a quien amo con firme interés ya las horas se me hacen muy largas de tanto esperar que tú vuelvas a darme el aliento que me hace vivir si tú sabes mi vida que tanto te adoro, que tanto te quiero que por ti yo muero y que siempre te amo con toda la fe que me inspira tu amor Cada vez que mencionan tu nombre me acuerdo de ti y quisiera que llegue el momento de verte otra vez me hace falta tenerte a mi lado pues me haces feliz eres tú la mujer a quien amo con firme interés ya las horas se me hacen muy largas de tanto esperar que tú vuelvas a darme el aliento que me hace vivir si tú sabes mi vida que tanto te adoro, que tanto te quiero que por ti yo muero y que siempre te amo con toda la fe que me inspira tu amor 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 yo me inspira tu amor yo me inspira tu amor Gracias por ver el video.